Esto es lo más relevante de los espectáculos en Tribuna Fama. Estudios Universal presentó su nueva atracción, rápido y furioso, súper recargado. El lanzamiento fue encabezado por el elenco de la película. La atracción se presenta en tercera dimensión en pantalla de 360 grados y a los asistentes con anteojos especiales se les hace sentir una persecución a alta velocidad. Para Tribuna Fama, Débora Montesinos.